Circuito de Navarra les ofrece este espacio. Todo un seductor. Con un diseño innovador y con todas las virtudes de un SUV, el Opel Crossland X llega dispuesto a no pasar desapercibido. Su atractivo aspecto y su notable dotación tecnológica hacen del Crossland un vehículo que cautiva a primera vista. Su diseño, perfecto para el estilo de vida urbana, destaca por sus inconfundibles líneas. Por su maletero con 410 litros de capacidad, el más grande de su clase y que además dispone de doble suelo regulable en altura. O por su posición de conducción elevada que ofrece un mayor bienestar vinculado también a sus asientos ergonómicos. Además de su sistema de apertura y arranque sin llave, el Crossland X cuenta con infinidad de innovaciones, como la alerta de colisión frontal con frenada automática de emergencia que hace que la circulación sea más segura para ti y para los demás. Y de manera opcional, podrás disfrutar también del techo solar panorámico que además de aportar nuevas perspectivas a todos los ocupantes, añadirá personalidad y distinción a tu crossover. Un diseño que no está reñido con la innovación. De hecho, el Crossland X se presenta con unos faros LED que se adaptan automáticamente a las condiciones de la conducción y que te ofrecen un 30% más de luminosidad que unos faros halógenos. En cualquier situación, tú verás mejor y tu coche se verá mejor. Además, el Crossland X dispone de una cámara opcional con visión trasera panorámica de 180 grados y que incluso te permite ver al otro lado de una esquina. De esta forma, evitarás golpes y arañazos y advertirás a peatones y obstáculos al retroceder en espacios reducidos. En el Crossland X también destacan sus sistemas de aparcamiento asistidos en manos, que te facilita salir de una plaza de estacionamiento de modo manos libres o su jefa display opcional en el parabrisas que muestra la información clave justo en tu campo de visión. Así podrás mantener la vista siempre en la carretera. El Opel Crossland X es un vehículo que se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos. Prueba de ello es su sistema multimedia R4 IntelliLink, gracias al cual podrás integrar tu smartphone para que lo utilices sin distracciones. Además, llegar a tu destino nunca fue tan fácil. Su avanzado sistema multimedia con navegación Navy 5.0 IntelliLink integra una pantalla táctil de 8 pulgadas y control por voz. El Opel Crossland X llega al mercado con avanzados motores cuya potencia va desde los 81 hasta los 130 caballos y desde los eficientes propulsores turbo de gasolina a los refinados diésel con depósito de AVE Blue de 17 litros. También podrás optar entre una transmisión manual de 5 o 6 velocidades o una suave y confortable transmisión automática de 6 velocidades. Y los nuevos motores Ecotec, de los que puede presumir el Crossland X, alcanzan el equilibrio perfecto entre dinamismo, eficiencia y capacidad de ahorro, garantizando un bajo consumo y una reducción de emisiones. El Crossland X facilita que puedas vivir la vida tal y como a ti te gusta. Si quieres formar parte de esta nueva experiencia de Opel, podrás encontrar el Crossland X desde 13.900 euros. ¡Gracias! 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 Circuito de Navarra les ofrece este espacio.